cómo andas en onero pero muy bien si usted cómo anda bien bien muy bien la cara mira los brazos pero sin embargo tanto remaron dios hay que remarlo todos los días y bueno para que estamos para que estamos hay que trabajar usted está bien pero excelente excelente con ganas de descubrir el país de recorrer la república argentina le parece que vayamos a la tierra de entre ríos pero escucharme me estás hablando de entre ríos me estás hablando de mi segunda casa ceronero y claro del lugar donde se fue debiendo quedarse no sé así y que me va a contar noticias de entre ríos sí pero está en línea carolina gailar que es la secretaria de turismo y cultura de entre ríos cómo le va a carolina buenas tardes y seronero la saluda cómo anda bien 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 muy bien acá estamos todo todo en orden y bueno preparándonos para el sábado y domingo y bueno el lunes y martes también estará la fin bueno cuáles son las novedades carolina que van a presentar la provincia una provincia cercana a los centros emisores una provincia que tiene mucha afluencia de turismo todo el año bueno estamos con una propuesta obviamente mostrando los principales productos que tiene nuestra provincia toda la oferta que tenemos en playas en termas todo lo que va a ser el carnaval del anto del carnaval en febrero a nuestra provincia y por supuesto que también todo lo que es la amplia gama de fiestas populares es un calendario muy vasto a lo largo del año así que algunas fiestas estaremos presentando en fin y por supuesto el festival internacional de cine que ya sacan paraná claro en el mes de octubre de 17 al 20 que bueno es un evento muy importante que va a convocar de unas figuras nacionales va a convocar también a los embajadores de suiza de francia ya que tenemos una sección internacional dedicada a películas de esos países y es un evento bueno que pretendemos desde la provincia es un evento cultural y turístico claro es una provincia realmente entre ríos que tiene cercanía como dije a los centros emisores pero también tiene mucha diversidad tanto natural turística cultural y gastronómica así es así es así que vamos a estar en la cita tenemos la presencia de nuestros principales referentes gastronómicos va a estar el llano maría haciendo el asado con cuero nuestro maestro del fuego va a estar también lucas escobar que tiene ese atelo natural que es un un chef reconocido un cocinero entrerriano que que está yendo muy bien que va a cocinar productos todo en base a pescado también va a estar la vamos a contar con la presencia de santiago de león hija cinto de sandía que bueno vamos a estar con un show de gastronomía típica del litoral en el estando entre ríos durante los dos días durante sábado y domingo así que los invitamos a acercarse y por supuesto con el show de carnaval que no puede faltar carolina soy pablo siguió y cómo estás buen día muy bien tanto tiempo que no nos vemos desde que dejó de ser diputada quedamos acá adentro no nos vemos carolina como esperan la temporada de verano que según mucha gente muchas consultoras que ya están anticipando que va a explotar el verano en la república argentina por el tema del costo del dólar no sí 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 bueno igualmente tenemos que ser muy cautos en el sentido de tener propuestas que tengan buena que preservan la buena relación precio calidad no se trata de o sea tenemos que trabajar fuertemente con el sector privado esperamos una buena temporada pero tenemos que trabajar con el sector privado para que no haya abusos que hagan que a pesar de la modificación del tipo de cambio que no realmente nos va a favorecer en la temporada verano terminan eligiendo otros destinos producto de los precios excesivos entonces hay que trabajar fuertemente eso necesitamos con el ministerio turismo de la nación y armando toda una agenda cultural del verano en entre ríos nosotros trabajando en la campaña de verano por supuesto poniendo todo el calor ahí porque entendemos que va a ser una buena temporada fiestas de todo porque tenés la fiesta del chamamé en el norte entrerriano tenés los carnavales en casi todas las localidades como recién decía carolina así que entre ríos tenés para hacer de todo tenés las playas espectaculares en el río uruguay unas muy lindas playas en el río paraná en el centro de la provincia hay muy lindos lugares así que digo entre ríos está abierto para cualquier tipo de experiencia así es nosotros tenemos bueno el río que es único el río uruguay el río paraná cada uno con sus características tenemos 16 compleja 15 complejos termales cada que también complementan a cada una de las plazas por si el día no está lindo y también muchos de los complejos termales tienen parques acuáticos para quien viene con la familia este es un gran atractivo tenemos también paseos de los senderos naturales que hay en distintos lugares memorias de almacén que es un evento que venimos haciendo para poner en valor los almacenes que tiene nuestra provincia entre pequeños pueblos hay dos almacenes que son rurales que son divinos el almacén francou y el almacén don leandro hay en la zona de colonia oca y don leandro son los más conocidos después tenemos a la costa del paraná ridruejo tenemos sabrosito en villonquiza es decir hay muchos más almacenes tenemos el almacén de stauer en general campos hay otros almacenes también bueno la idea es poder poner en valor y que calma bien que quien nos visita también pueda conocer la historia de estos almacenes secretaria en la última de mi parte como van a trabajar para esta temporada estival el tema de la seguridad vial en la provincia y segundo si han tratado de consensuar con el sector privado las tarifas porque se hace un poco difícil con esta coyuntura económica que tiene el país bueno el tema de los precios es un tema a sortear ya que bueno la volatilidad que hay en el tipo de cambio por impide que se exigen una tarifa estamos tratando que haya prevenza y que y que tratemos de establecer tarifas ya desde este momento para empezar a concretar reservas de cara a lo que es la temporada estival pero nosotros ya nos reunimos con los presidentes de tanto la cámara en terreno de turismo como con la segra con quienes estamos trabajando juntos en todo lo que se viene como vamos a abordar la campaña de verano nosotros estamos con muchas expectativas con muchas ganas mucha propuesta cultural vamos a costar fuerte el teatro en distintas localidades con entrada con obras de alta calidad de nivel nacional también locales pero pero tratando de con entradas que sean razonables para el bolsillo de el público ya que entendemos que estamos a través de una situación económica compleja queremos que quien venga entre ríos no sólo disfrute de plaza de las termas de nuestros carnavales sino que también pueda hacer una fiesta popular por un monto razonable que pueda hacer con todas las familias y también que accedan a actividades culturales gratuitas y otras que tengan bajo costo y en la cuestión vial carolina eso estamos coordinando con el ministerio de gobierno de la provincia y por supuesto entre ríos una provincia segura muy tranquila una provincia amigable el que ha venido entre ríos lo sabe donde si hay algo que nos caracteriza es la seguridad así que vamos a hacer todo lo que son los operativos de verano como siempre para poder tener ese aspecto también resuelto no y que la gente que venga en las rutas haya puestos informes y otras cuestiones que hacen en la seguridad de las personas que nos visiten bien muchas gracias carolina te dejo un beso grande mira carolina te escribe héctor morinico en general campos que de donde somos así dice que te manda un saludo grande estas argentinas y más satelital y cada vez más federal y un federal nos mira de todos lados te mando un beso caro gracias por estar eso gracias carolina bailar secretaria de turismo cultura de entre ríos con toda la oferta que se va a presentar en la fita en la feria internacional de turismo sábado y domingo desde las 15 hasta las 21 horas para público general lo vamos a ver a ustedes y ahí también recorriendo los estados del litoral y de argentina y lunes y martes para profesionales